Tremenda sorpresa se llevaron los habitantes de una casa del fraccionamiento a los sauces en Tlajumulco, cuando en el patio de su vivienda se percataron de la presencia de un jaguar que se encontraba atacando un perro. Quienes avistaron al felino dieron aviso a los bomberos del municipio, los primeros en acudir al lugar fueron policías de Tlajumulco, los cuales se sintieron amenazados y su reacción fue disparar contra el jaguar, que tras recibir dos impactos de bala murió en el sitio. A pesar de lo que ocurrió, los policías refirieron que notificaron el hecho a personal de protección civil y de la Semarnat. Este felino se encontraba adentro de un fraccionamiento, en un fraccionamiento, una zona totalmente habitada. Qué bueno que el alimento que él buscó fue un perro, pero bien pudo haber sido un ser humano, un menor de edad, un niño y definitivamente es un riesgo, es un peligro tener este tipo de animales que por su propia especie son violentos, un jaguar es violento por naturaleza. Todos los elementos que acudimos, aproximadamente 12 elementos que acudimos al llamado de auxilio, intentamos hacer un cerco con el fin de preservar la vida de este animal y poder capturarlo sin utilizar la fuerza letal. Pero al momento de él sentirse agredido, al momento de él sentirse que lo atacábamos y no precisamente por la violencia, simplemente que él ingería un alimento, por supuesto yo creo que debería de estar hambriento para poder estarse devorando a un perro, se sintió agredido y se abalanzó en contra de un elemento de esta institución, por lo cual el compañero no tuvo más remedio que desenfundar su arma de cargo y abatirlo de dos disparos. Aún se desconoce de dónde es que salió este jaguar, que aproximadamente tenía un año de edad, todo esto sucedió sobre la calle Pensamientos al cruce con Jazmines. Con imágenes de Arturo Vázquez reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.